¡Humbe del Perú! ¡Amor Marchito! Y con ese tema creo que si queremos dedicar ese tema para mi compadre Flores que le mama ese tema ¡Amor Marchito! ¡Las Cámaras! ¡Sempebodiadas! 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 Para poderlo sentirse de la manera ¡Tampamos los setas! ¡Ecuando Rodríguez! ¡Sempebodiadas! ¡Sempebodiadas! ¡Ajá! ¡Amor Marchito! ¡Sempebodiadas! 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 ¡Eso no existe mi destino! ¡Una piedra en el camino! ¡Para las poderosas! ¡Dignacía Mariano! ¡Armas! ¡Para Mauri! ¡Algo de timbal! ¡Ajá! ¡Presencia! ¡Déjate seguir mi familia! ¡Sabor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!